5, 4, 3, 2, 1, dale Izquierda, 2, 3, derecha, 30, 6, derecha, para 5, izquierda Y 2, derecha, se cierra, para 1, izquierda, se abre Para derecha, 3, se cierra Para izquierda, 3, para 1, derecha, se cierra, para 2, izquierda Para derecha, 5, para izquierda, 4, para 4, derecha, larga, se abre, 3, 4, derecha, sobre rasante, para 2, izquierda Para izquierda, derecha, abierta Para 6, izquierda, sobre rasante Para derecha, 4, izquierda Para 3, izquierda, larga, se cierra, por izquierda, izquierda, se abre Para derecha, 5, 30, 6, derecha, sobre rasante Para izquierda, izquierda, larga, para 9, atrás, 4, derecha, para 4, izquierda, larga, se cierra Para izquierda, larga, se abre, 4, izquierda, se abre, 4, izquierda Para, 3 derechas, se cierra Para, 6 se cierra, 2 derechas, se cierra Para, 6 se cierra, larga, se abre Se cierra, 3 se cierra, no ataques Una derecha, 4, larga, se abre Para, 2 derechas, larga, se cierra, sobre rasante Para, izquierda, 2 se cierra Para, 2 derechas, se cierra Para, 3 se cierra, 30 4 derechas, larga, se cierra, 3 Se abre, sobre rasante, para, 5, izquierdas Para, 1 derecha, se cierra Para, 4, larga, se cierra, abierta, izquierda Se abre, 30 2 izquierdas, se cierra Para, 3, derecha, larga Para, 3, izquierda, larga Para, 2 derechas, muy larga Se abre, sobre rasante, para, 1 izquierda Se cierra Para, ojo, 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 abierta, derecha Para, 2 izquierda Para, 2 derechas Para, 2 derechas Para, 3 izquierda, larga Arquilla abierta, derechas Se cierra Para, 2 derechas Para, 2 derechas Para, 3 izquierda, larga Para, 3 izquierda Para tres izquierdas, para tres derechas, treinta Dos derechas largas, se abre Treinta Tres izquierdas largas, izquierda Y abierta izquierdas, remeta Eso debería haber pasado para ganar la edad